¿Qué es la Conciencia Activa? Conciencia Activa es un programa de educación ambiental que llevamos adelante y lo que intentamos es generar un aporte en esos docentes involucrando a las generaciones más jóvenes en el cuidado de la naturaleza. Este año ofrecimos más capacitaciones abiertas y gratuitas a todos los docentes e interesados. Soy maestra de una escuela pública de Arrocha, del Uruguay y me resultó muy interesante toda la propuesta de capacitaciones y sobre todo esa posibilidad de este encuentro con distintas escuelas de acá de Argentina. La experiencia de trabajar en Conciencia Activa ha sido todo un desafío, todo un trabajo en equipo y sobre todo la confirmación de que los sueños se hacen realidad. La Conciencia Activa es participativa. La participación hace que tengan mucho más empuje lo que hacen, porque les emociona mostrarlo. Un desafío fue muy rico poder integrar las nuevas tecnologías al proyecto de investigación. Me gustó mucho venir al bioparque y poder enseñarles a los chicos más chicos cómo cuidar el mundo y cómo limpiar el agua. Cuanto más chicos empiezan, mejor va a ser lo que vayan haciendo cuando sean más grandes. Ellos pueden, de alguna manera, observarse a sí mismos como protagonistas en forjar el tejido social positivo tan importante en nuestro país. En este caso, en las cuestiones de la conservación del ambiente y de la biodiversidad. Hoy vimos una experiencia increíble con los chicos. Nos nombramos las especies del bioparque, elegimos los colores, repetimos el eslogan, que es protegiendo juntos a la naturaleza y armamos entre todos una pequeña obrita de arte. Es muy divertido cuidar a los animales. Estuvo genial participar en Cáucer Sativa porque nos aprenden más, jugadas. Conocemos animales nuevos, a gente nueva, a sus amigos. Yo creo que lo que más impactó en los chicos es la imaginación, el poder de la imaginación. Son emociones desde un principio y no tiene fin. Todo lo que van recorriendo, el paso a paso, desde que ingresan hasta que se van, es aprendizaje. No vine a aprender. Nosotros, la generación mía, como que ahora estamos aprendiendo que hay que cuidar el planeta. Ellos lo tienen de siempre. Yo creo que un hijo que le explique a un padre o que le colabore en prestar atención a pequeñas cosas que por ahí nosotros vivimos en automático y no las registramos, tiene un valor muy importante. Ellos me enseñan muchas cosas. Desde siempre, viste que el papá tira la basura y el nene te dice, no, ¿qué haces? Yo le digo a mi abuelo que no tiene papeles en la calle y va y tira. Nos dan clases a nosotros. Y nosotros creemos que podemos enseñar a alguien que le da la naturaleza para nosotros, porque sabemos mucho. Conciencia activa es aprender y hacer. Conciencia activa es aprender y hacer.